Una nueva cita con el Jai Festival y ya es la décima. Tenemos que felicitarnos todos, además las tres personas que estamos aquí, hemos participado y cooperado de alguna manera en los temas del Jai desde la primera edición. Nosotros participado y cooperado, Marifei y Sila, liderado y organizado como directora del festival. Por lo tanto, concluyo felicitando a Sila muy especialmente por su trabajo y deseando que sea nuevamente un lujo para los segovianos vivir este momento en el que a mí me gusta siempre decir que el latido cultural de la ciudad se acelera. Que este año se tenga una especial preocupación con los temas obviamente económicos, pero sumados al tema de la sostenibilidad, me parece importantísimo, y el tema de las industrias tecnológicas y cómo permiten esas industrias que las ciudades, que la ciudadanía, que la vida en esas ciudades se modifique. Y dentro de esas industrias me gustaría muchísimo destacar el papel relevante que tienen las industrias culturales. Cada vez me gusta más hablar de industrias creativas, incluso de oficios de la cultura, y ahí están. Es decir, el GEI va a tener una línea de acción durante todos los días que dure. En esa sutileza es donde va a haber oro puro. Es un programa ambicioso. Yo, como dicen ellas, la alcaldesa y la consejera, y lo he conversado con varios de los que están aquí, doña Teresa, varios que ha conversado, yo tenía una gran preocupación, que era cómo se festejaba que un festival que procede de una fundación sin fines de lucro y sin presupuesto, por lo tanto, subsista 10 años con fuerza y en una época de enorme crisis económica, solo se puede explicar por el apoyo de una ciudad entera. Nosotros tenemos todos los segovianos, tenemos más de 200 segovianos trabajando como voluntarios en la organización. Y este año hemos mantenido la mayoría a 3 euros y algunos a 4 euros y los conciertos a 5. Dos conciertos que se cobran porque todos los demás son gratis. Son, por supuesto, precios subvencionados, obviamente, subvencionados por las instituciones de la ciudad, por el ayuntamiento, por la diputación y por la junta, es decir, nosotros no se podrían cobrar esos precios. Cada uno de esos slots tiene un costo real de casi 2.000 euros, 2.000 barra 3.000, digo, para los gestores culturales, ya lo saben, entre lo que cuesta el equipo. La traducción cuesta 1.060 euros la hora, digo, para ir entendiendo también la dificultad de hacer un festival tan ambicioso, ¿no? Nosotros el año pasado pagamos, con nuestros sponsors, obviamente, con nuestros patrocinantes, pagamos cerca de 20.000 euros de taxi para ir y traer a las personas que invitamos. Pagamos más de 30.000 euros de hoteles y pagamos otros 10.000, un poquito más en los restaurantes. Cuento estos datos porque el otro día me pararon en la calle y me dijeron qué, qué, cómo era, cómo se, cómo era, cosa. Bueno, los pasajes internacionales los podemos tener porque tenemos el apoyo de Iberia, porque el Goethe paga a los alemanes, porque el Instituto Francés paga los pasajes de los franceses, y bueno, pero si no tendríamos otros 90, 50, 1.000 euros de pasajes. Cuento esto para que se vaya viendo la complejidad de hacer este tipo de movimientos, ¿no? Y, por último, lo que quiero destacar es que, como es la décima edición, he pedido especialmente a los número uno o a los número dos de los medios de comunicación. El presupuesto siempre llegamos a… es el doble, es bastante mayor que el del año pasado, pero siempre topamos con lo mismo. Yo firmo un convenio con la Fundación Loeb y hay una cláusula de confidencialidad, que no puedo decir lo que me dan. Firmo con la Fundación Telefónica, firmo la misma cláusula de confidencialidad. Firmo con la IE, firmo la cláusula de confidencialidad. Entonces, siempre me encuentro, lo único que se sabe es el presupuesto del dinero público, que son 60 del ayuntamiento, 20 de diputación y 30 de la Junta. Fundación Telefónica Fundación Telefónica Fundación Telefónica Fundación Telefónica Fundación Telefónica